Hola Havana, soy Furro ¿Y qué querés que haga yo? No pasa nada Havana, solo quería contarlo Porque confío en ti Sí, no pasa nada amigo Solamente lo está diciendo enfrente de 10.000 personas Igual tranquilo, nadie te conocerá FurroLover68 Buen nombre Bueno, por si no querías ya declararte Havana, me estás humillando frente a todos No, 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 yo te acepto como Furro De hecho, yo banco a los Furros Le mando un gran saludo a todos los Furros Havana, me estoy largando a llorar ¡No llores! ¡Viva los Furros! Tenía que agarrar un poco más de coso ¡ насciende!